Vengo de nuevo con LP Sabroso, del conjunto de los hermanos Yumuri de Cuba, de LP Estampa de Mi Tierra, un tema sabrosito, Son Guajiro, váyalo. Soy Guajiro, soy Guajiro. Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido el mal y del que he comido, la malanja que he sembrado. Los guajores que he formado, como allá me he divertido. Soy Guajiro, soy Guajiro. Allá viviré feliz, en mi montaña querida, allá vengo amigo a vida. Te quiero con emoción, pronto tendré la ilusión, de volver con mi cipriela, para vivir en mi rancho, por toda la vida entera. Soy Guajiro, 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 yo soy. Soy Guajiro, ay mira Guajirito. Soy Guajiro, qué lindo, qué lindo, soy tan sesino. Soy Guajiro, y ahora te vengo a cantar. Soy Guajiro, cosa buena, yo te voy a improvisar. Soy Guajiro, regreso de mi poblado. Soy Guajiro, a la montaña querida. Soy Guajiro, beso de mi poblado. Soy Guajiro, a la montaña querida. Soy Guajiro, para ver a mi Guajira. Soy Guajiro, ese tiempo fue besado. Soy Guajiro, viviré a su lado. Soy Guajiro, te voy a improvisar. Soy Guajiro, caballero, mi nena me está en pedazgo. Soy Guajiro, yo la quiero abrazar. Soy Guajiro, a su lado he de llegar. Soy Guajiro, aunque tenga que ir volando. Guajiro, lo salgo. ¡Rica Guajirita! ¡De monte! ¡De monte! ¡De monte! ¡De monte! ¡De monte! ¡De monte! Soy Guajiro, cantando en la melodía. Soy Guajiro, me alegro y me divierto. Soy Guajiro, cantando en la melodía. Soy Guajiro, me alegro y me divierto. Soy Guajiro, con el mundo contigo. Soy maquillado, mi hija, maquillada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video